bueno los cabros como estamos estamos acá en un nuevo vídeo este vídeo lo quise hacer porque me di cuenta hace poco si verán que está como un poco oscuro es porque puse esta manta culada aquí para que yo se entre el sol porque hay un sol culado entero potente quiero que salga esa huea porque si no me va a cagar todo el vídeo porque ya grabé un vídeo anterior y sale todo como el pico me relajo me relajo bueno este vídeo lo voy a hacer porque por por los 86 suscriptores que tenemos ahora y con tal solo subir un vídeo subimos a ver 76 77 68 69 que voy a bien ya subimos harto subimos como suscriptores pero bueno somos 86 suscriptores o más no sé realmente porque yo la última vez que lo vi fue ayer lo bueno es que somos hartos eso es lo bueno con tal solo subí un vídeo subí mucho se están preguntando por qué digo mucho eso es porque soy a huevonao sí ya bueno este vídeo dura como tres minutos no sé cuánto dura pero se escucharon el ruido de culiadas porque está mi computadora ahí no sé si se habla de hecho pero parece que se lo dije no sé no me acuerdo jajaja si mucha gente se pregunta o sea mucha 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 gente ya sabe que me fue a hacer un examen de sangre me descompense tres veces si me siguen en las redes sociales porque ya saben por qué me tuve que hacer el examen de la glucosa bueno eso no me acuerdo en este vídeo pero solamente le dará una vez esa cuestión sobre los 86 suscriptores no sé qué hacer pronto voy a intentar hacer un blog o algo así hueando con unos amigos no sé puedo ir a la playa o algo así tal por el estilo voy a intentar ir a viña yo subí un blog en viña un blog cuando fui a los juegos de viña con un amigo fue como hace dos años por ahí como en 2016 más o menos pero voy a intentar hacer algo muy diferente este año 2019 yo empecé en 2016 y mira llevo dos años en youtube 2019 y miren look me jajaja 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 bueno espero que este vídeo sea útil para ustedes que le recomienden este vídeo a sus primas, a sus hermanas, a sus tías, a sus tíos, a su abuelo, a su abuela, a su papá, a su mamá jajaja jajaja pero bueno ehm síganme en instagram aquí tengo una foto más o menos no sé cuadrado jajaja ya pero síganme espero que le den like a este vídeo, suscríbanse y déjenme un like y nos vemos en la próxima bye 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 chameleon 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 chameleon